Hoy les voy a hablar sobre el cultivo de hortalizas en abonos orgánicos. Les doy la bienvenida a mi serie de videos sobre la auto-hortamación. Estoy participando en el Festival de Semilleros Científicos con mi proyecto Elaboración Artesanal de Vinos de Frutos. Hola Héctor. Hola Paula. En diciembre del 2019 inicia este fabuloso recorrido por la imaginación y el ingenio de más de 1.200 participantes de todo el país. Paula, vamos a recordarlo. Vamos a recordarlos. El registro, señor presidente, representa una manifestación del pueblo venezolano con sus conocimientos, con su conciencia y con su voluntad de producir en términos de soberanía. La matemática es para la ciencia como las semillas son para la agricultura. Es así. Con el trabajo y con los procesos que se le hacen a esa semilla, crece y da los frutos necesarios para la vida. Con la siembra que tú haces con esa obra, vamos a ir recogiendo los frutos en todos los años que están por venir. Estoy seguro de eso. Semilleros de jóvenes científicos que se llevará a cabo a nivel nacional para el desarrollo del potencial creativo, el interés, la valoración por la ciencia y la vocación al quehacer científico de los y las jóvenes del nivel de educación media y de la formación permanente de docentes en las áreas de ciencia. Ha aprobado estos recursos de inmediato. Yo diría urgentes inclusive. Llegaron videos ambientalistas, informáticos, hasta propuestas para prevenir la COVID-19. Ambartelles, con unos lentes protectores, se inventó una para garantizar la distancia saludable. ¡Qué interesante! Sí, tienes que verlo. Aquí está el ultra sonido, la batería, el arduino y el switch, ¿ok? Entonces me lo voy a poner. Y aquí está. Cuando me lo ponga automáticamente el lente prende, yo volteo y automáticamente el lente va a prender. ¿Por qué? Porque esas personas cambian ahora un momento. ¿Ven? Entonces se vuelve para acá, el lente se apaga, volteo para acá, el lente se prende. Curiosidad y diversión se mezclan para poder disfrutar creaciones como la de Jesús Segovia, de la vega en Caracas, que se inventó una máquina para fabricar productos de limpieza. ¿Qué? ¿Cómo es eso? El prototipo puede mezclar sustancias químicas para hacer jabón, cloro y desinfectante. Eso tengo que verlo. Les presento mi proyecto. Máquina mezcladora de productos químicos para la elaboración de productos de limpieza. Mecanismo completo. Primero, motor eléctrico 2HP 110 y 220. Aquí tenemos el interruptor eléctrico para el encendido y apagado del equipo. Aquí tenemos dos poleas. Este es un equipo multiuso que puede ser utilizado para el mezclado de otros productos. Muchas gracias por su atención. Un saludo a todos mis compañeros tecnólogos innovadores de Venezuela. Historia de la ciencia, telecomunicaciones, petroquímica y producción de alimentos. Sí, vi muchos para sembrar en casa. Gabriela nos enseña cómo extraer las semillas para producir durante la cuarentena. Tenemos que cuidar de nuestras semillas lavándolas y poniéndolas a secar al sol. Recuerda que los meses ideales para sembrar es entre abril y mayo. También la temperatura ideal es de 20 a 25 grados centígrados, aunque depende también de factores como la humedad, condiciones ambientales, condiciones climáticas, etc. Luego vamos a preparar nuestro terreno donde vamos a colocar nuestras semillas haciendo pequeñas rendijas de 30 centímetros de largo verticalmente cada una. La aventura de los semilleros científicos continúa. Sigue todos los detalles del festival por nuestras redes sociales.